Nuestra sociedad es impulsado también por el desarrollo de las pequeñas empresas y viene otro tema con la acción que también sigue en debate y se prevé para el segundo semestre de este año, el aumento del salario mínimo vital, inevitable también hablar de eso, porque tenemos ya un nuevo presidente de la CONFIEP, hay un nuevo directorio y lógicamente no es tampoco novedad de que el sector empresarial se opone a un posible incremento del salario mínimo. Sí, Patricia es una buena periodista, me ha pasado al tema de la coyuntura. Es que todo se vincula finalmente, no estamos hablando del motor de la economía. No, 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 no hay que rehuir nada, mire. Es la prima, básicamente. Sí, el tema de la remuneración mínima vital es un tema técnico, eso lo vamos a ver en el Consejo Nacional del Trabajo, yo ya estoy activando el Consejo Nacional del Trabajo, el día 9 de abril comenzamos las sesiones del Consejo Nacional del Trabajo, dentro del Consejo Nacional del Trabajo existen las comisiones técnicas que ellos tienen que hacer el informe técnico para ver si es posible o no es posible, hasta cuánto es posible el aumento de la remuneración mínima vital. ¿Por qué? ¿Se va a reunir con el nuevo presidente de la CONFIEP o algunos sectores empresariales? Han tenido la gentileza de invitarme, lamentablemente no pude estar en esta juramentación del nuevo presidente de la CONFIEP, así como he estado en la casa de los gremios sindicales, donde me han recibido también muy bien, les agradezco a todos los gremios sindicales, mi intención también era ir a esta actividad del gremio empresarial, lamentablemente yo no pude porque estaba atendiendo los temas de Chosica, temas de emergencia, y así que yo... Pero no descarta un acercamiento. Por supuesto, yo me he reunido con la Cámara de Comercio de Lima, con la CONFIEP, la Sociedad de la Seguridad de la Industria y también con los gremios sindicales, o sea, estamos en una intensa conversación porque tenemos que entender que los empleadores y los trabajadores no son contraparte, no son partes en contra, son complementarios. Y desde el ministerio, ministro, ¿cómo apaciguar estos miedos que siempre tiene el sector empresarial? ¿De que los costos quizás laborales y no laborales incrementen, de que esto frene el motor de las pymes porque posiblemente se habla de un destino laboral? Con conversación, con diálogo y con concertación. Hay que entender el justo medio, el equilibrio. O sea, si bien el incremento de la remuneración también es productivo porque mejora el ingreso de los trabajadores, pero también hay que entender que si no lo hacemos técnicamente, si lo hacemos por pura emoción o por pura pasión, podemos crear también un trastorno en el mercado laboral, podemos generar despidos, podemos generar informalidad. Todo eso tenemos que analizarlo con cuidado. Por eso es que es un tema no político, es un tema técnico. ¿Y en el Consejo Nacional de Trabajo tiene injerencia el Ministerio de Trabajo? No. Ahí es una concertación entre trabajadores y entre empleadores. Nosotros somos ahí una parte dentro de este Consejo Nacional de Trabajo. Nosotros ni siquiera la agenda lo puede ver el ministro. Entonces yo cuando quise impulsar este Consejo Nacional de Trabajo, quise ver la agenda y poner la agenda y me dijeron que ni siquiera la agenda lo ve el ministro. ¿Y qué significa que se reactiva el Consejo Ministro? La agenda se actúa concertadamente. ¿Qué significa que el 9 de abril realmente se reactiva el funcionamiento del Consejo Nacional de Trabajo? Es decir, que los trabajadores y los empleadores estarán en reunión, en conversación, en diálogo, a fin de buscar la concertación en los diferentes temas. Porque uno piensa que el tema del Consejo Nacional de Trabajo solamente es la remuneración mínima vital. Hay muchos temas que el Consejo tiene que ver y resolver. Uno de los temas obviamente es la remuneración mínima vital, pero eso tiene que tener un soporte técnico para no causar trastorno en el mercado laboral y no afectar también la productividad porque es importantísimo que el país crezca porque ya les he dicho a todos, si el país crece productivamente, la producción crece, todos nos beneficiamos. Aparte de entonces del salario mínimo vital se vendrá también el debate de la Ley General de Trabajo, ¿no? ¿Cuánta falta nos hace una ley madre que regule todo y no tener tantas leyes dispersas y finalmente a veces una contrapone a la otra y surgen estos temas, ¿no? Como el problema juvenil de la Ley Laboral Juvenil. Sí, sobre el tema de la Ley General de Trabajo está avanzado porque eso está en el sede del Congreso. Entonces, traerlo al Consejo, eso hemos estado conversando también con los gremios empresariales y sindicales, traerlo al Consejo significa atrasarlo de nuevo, o sea, regresarlo. Y nosotros lo que menos queremos es que algo se atrase. Si eso está en el Congreso, que el Congreso ya vea en su dinámica, tampoco quiero poner la agenda del Congreso porque yo no soy la persona indicada para poner la agenda del Congreso, que vea de acuerdo a su agenda y ellos vean eso conforme a su autonomía, al ritmo que tienen ellos para manejar ese tema. Con relación al tema de la legislación de los jóvenes, estamos incorporando esta mesa de diálogo con los jóvenes, donde se están incorporando los jóvenes que no estaban incorporados antes, donde están participando activamente los jóvenes que dirigieron la movilización de la Ley del Empleo de los Jóvenes, para ver qué es lo que vamos a hacer. Eso también tendrá que, esa mesa de diálogo también tendrá que insertarse dentro del Consejo Nacional de Trabajo para ver qué es lo que vamos a hacer. O sea, novedades también de esta posible nueva ley serán después de abril. Eso me parece un compromiso, ¿no? Porque si se reactive el Consejo el 9, se supone que tendremos ya conclusiones en un corto tiempo. Patricia, ahí sí te voy a pedir que me disculpes. No quisiera adelantar nada porque yo no decido absolutamente personalmente las cosas del Consejo. El Consejo, si yo digo algo o anuncio algo, resiento al Consejo. O sea, el Consejo dice, ¿para qué existe el Consejo si el ministro ya sabe lo que va a pasar, y ya sabe lo que, y anuncia las cosas al margen del Consejo? Yo tengo que tener mucho cuidado ahí. Tengo que dejar que el Consejo tenga su propio ritmo, su propio tiempo, y sus decisiones con toda tranquilidad, y con independencia y autonomía. Y entonces cuando tengamos los consensos, saldré yo a anunciarlos o saldrán los gremios sindicales.